Aquella cadena cero, pobre cadena cero, aquella cadena cero, lo he dicho en varias ocasiones aquí, imagínense ustedes, en aquella época estaba Swankar, Maite Castro, Juanjo Toledo, Javier Cabrera, qué nivel, qué nivel de radio, y ahora está Kumar, Kumar que a lo mejor se lo pones a vender transistores y Playstation, él nota es un fenómeno, es el número uno porque lo lleva en la sangre, pero en la radio no, se ciega, se ciega, sus complejos y sus movidas le ciegan y arremete con odio, siempre además cuando alguien está débil, este no es un tipo que salga a la plaza, coja un muera y diga vamos, venga.